¿Qué? ¿Lo hallaron? Voy a ver. Habla y ya no está grabando todo. ¿Lo está grabando? ¿La Luchi? ¿La Luchi tiene miedo a venir al cementerio? Dice que ella quiere quedar enterrada ahí en la casa. ¿Qué me ha cambiado? ¿Seguro viene? ¿Y no vinieron los fiestas? ¿Bien? ¿Se saca? Sí, hombre, sí, sí, yo me recuerdo. Miren, lo que pasa es que el palito puede ser... Menta la cabeza. ¿Cómo se llama? Ellos crecen. ¿Yo ya vi, Dairi? Y no yo bien me recuerdo. Sí, pero ¿cómo se llama? Le están preguntando. Este Jennifer Paola. Ah, tu madre. Ahí se ve, sí. Yo no puedo ver. Aquí eso, sí, yo recuerdo muy bien. ¿Y eso por qué está leal? Porque igual este y no crece, pues tío, mire esos árboles, ¿ven? Le hace sombra, pues, al lugarcito ese. ¡Guau, tan grande! ¿Mira ese? ¿Cuál? No, pero aquí se ve que... ¿Qué obvio? Esa es un florecito. Lo que pasa es que no es el mismo. Igual ese es el flore. No, le dejaron un cristín. Por eso, este es el flore. ¿Esto, ve? Esa es la ramita. Sí, ahí hay otro igual. Pero igual ese no trajimos machete, ¿verdad? Y como vino, yo la voy a decir algo. Hay quienes tenemos la tradición de venir limpiar. En cambio, la Indy crece no es católica. Bien, bien. O sea, yo no soy católica, ¿verdad? Pero, este, sí venimos a limpiar. ¿Y vinieron esta vez? Esta vez. No. Bien. Ay, no. Sí, venimos. O sea, yo no vine, pero vino él. Ajá, vino, pero vino antes del día ese de los muertos, que le llamamos acá nosotros, ¿verdad? Vino antes, como esa antes creo que vino. Ah, entonces con razón, esto luego. Esto es rapidito. Esto es bien agradecido, que usted lleva una ramita y lo cierre, se le pega. Ajá. Y como crece rápido. ¿Igual que esto, ve? Exacto. No sé cómo se llama. Eso sí no se ve como manejando. Son como colochos. Colochos. No, esto tiene su nombre, a lo mejor, ¿cómo se llama? Ajá, tiene que tener nombre, pero... Sí, pues, pero son como... ¿Va ahí esto? Esto es... ¿Sabes? Ahorita lo vas a inventar un nombre. Bandera. Y eso yo creo que da una flor batido. Sí. ¿Verdad? Ajá. Pero ese no tiene todavía, será que falta que crezca. No da tiempo todavía de la flor. Sí, porque ninguno tiene. Y como acá en la aldea, o sea, en el jabalí, lo que más se encuentran cuando van a un entierro es esto y eso. Y ya lo siembran y mire, crece. Y flor de muerto, que dicen, va. Y la flor de muerto. ¿Va? Por acá no hay. Hay quienes que siembran, pero más que todo no. Bueno, hoy venimos a visitar acá a la nena de la Ingrid, la que no sé de cuántos días dice ella que falleció. De siete días de haber nacido. A los siete. ¿Y por qué fue ella? Se enfermó de aire. Sí, sí, ella se enfermó a los tres días que yo me alenté, pues, ella se me enfermó y lloraba y lloraba. Y nosotros estuvimos ahí viendo a ver si la curaban, ¿verdad? Pero lamentablemente ya no se logró, pues, y falleció a los siete días. Y acá venimos a dejarles una veladora, ¿verdad? Yo sé que ella es un angelito, ¿verdad? De Dios más allá en el cielo. Porque igual ella, ¿verdad? Esta bebecita cuando ella falleció. Y ahí sí que ellos ya se van, ¿verdad? Sin ningún pecado, ¿verdad? La comparación cuando un ser querido, pues, fallece, ¿verdad? Alguien así grande como nosotros. Ahí sí que solamente Dios sabe, ¿verdad? Dónde los tiene. Pero ella sí, ella es un angelito, ¿verdad? Porque Dios, así como me la dio, así nuevamente, Él quiso llevársela, pues, y este yo sé que ella ya está con Diosito, pues, pero yo le digo a las patojas que, a las patojas y a quien sea, a Él y a mi familia, le digo yo, de que no importan los hijos que uno tenga. Ustedes, yo sé que los hijos que uno tiene después igual es una alegría para uno, pero siempre se queda ese vacío dentro de uno. Ustedes, es algo bien difícil para uno de madre pasar esos momentos. Son momentos muy difíciles para uno. Ustedes, sinceramente, perder un hijo es lo más duro que hay. Y créanme que duele bastante y, pues, yo, este, soy tan feliz, ¿verdad? Con mis dos niñas, pero tengo ese vacío aquí dentro que yo sé que nada ni nadie, pues, me lo llena, ¿verdad? Y era su primera nena, ¿verdad? Mi primera nena, pues. Era mi primera nena y, sinceramente, uno los espera con una gran emoción, pues. Sí, mayormente por ser el primer. Sí, verás que es algo, es algo muy bonito, ¿verdad? Pero ahí sí que Dios sabe por qué hace las cosas. Ustedes, sí, Dios me la regaló y Dios, Dios quiso, pues, llevársela nuevamente. Y, pues, ahí sí que no hay por qué renegar, ¿verdad? Dios sabe el propósito, ¿verdad? Que tiene para cada uno de nosotros. Ahí sí que no importa, pues, este, a veces Dios, pues, hace todo y bendito sea Dios, Diosito, me recompensó, pues, con mis dos niñas, Esmeralda y Kaylee. Y, pues, soy muy feliz ustedes teniendo a mis dos princesas y acá echándole ganas, ¿verdad? Para que ellas sean felices juntamente con nosotros, ¿verdad? Sus padres. Y, pues, acá vine a dejarle esto a mí. Acá, ¿verdad? Yo sé que ella, pues, acá no está. Acá solo están sus restos, ¿verdad? Yo sé que ella está en el cielo, pero acá, pues, sin embargo, le traigo esto, ¿verdad? Y, pues, lo voy a colocar. Y, déjenle, me salió. Y, Gris, esto ya lo había comentado usted en algunos videos anteriores que tenía una nena, pero no se lo logró. Viera que sí lo comentamos en la ocasión cuando fuimos a grabar a la casa, ¿verdad? Ajá, lo comentamos y así, entonces, pues, ahora son 10 años. 10 años. 10 años de que ya estaría cumpliendo. Ajá, estaría cumpliendo 10 años el día de hoy. Y, pues, acá vengo, pues, a dejarle esto a mi niña, ¿verdad? Gracias. 10 años. Bueno, ánimo, hija. Por aquí está abajo. Sí, eso es doloroso porque ni modo va uno de padre, pues, o más, mejor dicho, mala madre. Son nueve meses de espera, vaya. Sí, ella nos contó la otra vez que dice que ella recién alentada ya andaba dando vueltas por la nena porque como se les enfermó. En moto, dice, a los tres días. Sí, y como mire, pues, es primeriza, ya ve que ya a la hora que uno decida tener a su hijo, uno no sabe cómo tiene que ser y todo eso. Sí. Ajá. Por eso, por eso, ella no sabía, dice. Yo creo que nadie estaba ahí para apoyarla, yo que sé. Bien, estaba muy familia. Sí, por lo mismo como ella también era menor de edad, ¿verdad? Sí, también, pero creanme que no siempre sienten tanto ustedes. Hoy, 10 años que mi niña está cumpliendo, pues, 10 años y yo sé que, ah, en el cielo, Diosito, pues, la tiene y la tiene muy bien. Sí, es un angelito. Ya ve que ahorita nomás les toca seguir luchando por esas niñas, aunque dice que al principio con la nena más grandecita que tiene, la que tiene 8 años, le dio miedo, dice, porque pensaron que tal vez iba a pasar lo mismo o algo así. Siempre queda uno con ese temor, ustedes. Queda el miedo. Sí, queda el temor ese, pero bendito sea Dios, Diosito, me las ha guardado, pues, hasta este momento. Yo sé que Dios siempre me las va a guardar y espero que no se me enfermen, pues, y que seguir luchando, ¿verdad? Para que ellas tengan todo, pues, estén bien, que no les falte nada y, pues, ese siempre ha sido mi anhelo, pues, este, mis niñas, pues, que ellas no les falte nada, que crezcan y velas grandes. Entonces, velas felices, ¿verdad? Ya que, pues, siempre uno de madre eso quiere para sus hijos y créanme que es algo tan bonito, ¿verdad? Ver crecer a uno de sus hijos es algo muy hermoso. Sí, así es. La Ingrid quería traer flores, pero como ve que hoy nosotros no salimos al pueblo, entonces dijo nomás voy a llevarle una de sus veladoras. Y, pues, quisimos de aquí venirle a acompañar porque ve que ya a la hora más tarde se le va a hacer y nosotros salimos ya tarde. Y quedas retirado de donde ella vive también. Sí, quedas bastante retirado. Y ya ve que el esposo de la Ingrid trabaja de turno. Ya, está trabajando y... Entonces, pues, ya le tocaría solita y peligroso. Ah, no, solo que cuesta. Sí, es cierto. Y ustedes para todas también gracias por acompañarme, ya que, pues, andamos en hora de trabajo, ¿verdad? Pero yo estaba con eso desde ayer y ya vieron que mañana todavía trabajamos y así, entonces, mejor dije, va, que les iba a comentar y que me hicieran favor de traerme, ¿verdad? En una carrerita ya que andamos acá casi cerca, ¿verdad? Pero, sin embargo, nos queda bastante retirado de allá de la casa. Entonces, venimos de una vez y, pues, lo voy a colocar. Bueno, está bien. Solo lo que sí, como repetimos, va, que andamos en hora de trabajo, no trajimos algún machete o algo así. Para limpiar, va. Sí, viera que a ella, este, aquí la tenemos, ya en Focoti. Sí. Ahí, ve, está enterradita en la tierra, así le llamamos acá nosotros, porque la verdad que para hacerle panteón, igual como están algunos, algunas tumbas, ¿verdad? Así como es, ¿verdad? Ajá. Ya tiene su panteón y todo, entonces, sinceramente, pues, para eso, pues, cuesta, verdad, se necesita de material, pues, y una persona para que lo venga a hacer. Entonces, en esa ocasión, nosotros, eh, estábamos, pues, sin dinero, así, nada, y, pues, hasta ahorita, hasta el momento, pues, sigue así, ¿verdad? Sí, más enseguida se le puede hacer su panteón. Sí, verdad que sí. Sí, se puede, se le puede. Vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Sí, lo hacemos en otra ocasión, pero sí, este, yo le estaba comentando a él, ¿verdad? Que a mí, este, me hubiera gustado, pues, hacerle su panteón. Este, para así como para ella, no es muy grande, ¿verdad? No, es chiquitinho, ajá. Similar a esa, está en la tierra también. No, está en la tierra también. Hay unos chiquititos, hay unos diez, chiquititos, como de metro y medio, algo así. Sí, mira, hay bastantes en la tierra, ¿verdad? O más chiquitos, algo así. Por lo mismo, es verdad que no hay dinero para... Esto es grande. Sí. Acá va a ir. Como de un metro, digo yo, batillo. Sí. Batquecillo. Así, ¿verdad? Así. Sí, digo yo. Siete días, dice más. Lo que pasa es que como aquí ya no hay complicación, como ya solo de hacerle el, el, como se llama, arriba, ¿va? El marquito. Ajá. Verdad, aquí tiene su cruz, ¿verdad? Acá está el nombre, va, porque yo igual cuando salí del hospital de una vez, ella... ¿Cómo se llama? Ella, este, la pasé a, a Renal, para que le pusieran su nombre, ella se llamaba Jennifer Paola. Ajá. ¿Cómo es que le pusieron la cruz para allá, va? Ah. Eso estaba bien, le veo que por qué la cruz se puso para allá. Ah, sí, es cierto, las demás la tienen para allá. Este, ¿él se la puso? Será, estará mal. Sí. Es para afuera, ¿verdad? Lo que pasa es que la cruz se pone para allá. Para afuera. Sí, ajá, modo que se vea la luz. Viendo para acá. Ajá. Ajá. ¿Quiere que la cambiemos entonces? Pero si se puede, si ahora no, pues ahí está bien. Yo digo que sí se puede. Ya tiene, ¿qué? Diez años la cruz. Diez años. Diez años tiene. Y está buena la cruz todavía, va. Mira, está buena. Diez años. Que es el material que oxida, pero... Pero mira, está bueno. Ya diez años. Ajá. Luego pasa el tiempo, va. Sí, como nada, se va el tiempo, sí. Ya diez años que mi niña está acá, enterrada, de verdad, porque como ahí sí que recién nacida, pues Diosito se la quiso llevar nuevamente, verdad, y pues... Pero, ¿qué enfermedad le dio, pues, mujer? Fíjate que bastantes personas me dicen que la hepatitis le dio. La hepatitis. Ajá. Ajá. Eso dicen que le dio, verdad, porque con la forma, pues, como ella se enfermó, pues. Ajá. Ajá, se le puso un amarillo, su cuerpecito, los ojitos, y ella lloraba y lloraba. Y yo, pues, recién compuesta, mire, ahí sí que a los tres días de yo verme compuesto, andaba ensartada en la moto. Yo en esa ocasión no tuve dieta, no tuve nada, mire. Ahí andaba. Con la misma preocupación, ¿no? Lo único que cargaba era la faja, porque me decían, este, mis tías, incluso este, de mi mamá, me decían, no te quites la faja, y yo andaba bien enfajada, mire, del estómago, pero ella andaba ensartada en la moto con él, curando a mi niña, pero lamentablemente, ya no se me curó. La anduvimos, mire, tío, para arriba y para abajo, con un doctor que con otro doctor, con curanderas de esas que curan de ojo, porque varias personas me decían que era ojo y ojo y así, porque ella lloraba y lloraba, mire, como que ella sentía un dolor por dentro. Pero, ajá, yo, yo, pues, con él no hallaba, no sé, hacer por las noches, mire, yo, este, le decía a él, pero ¿qué tendrá? Le decía yo, ay, no sé, porque como están tiernitas, pues, uno ni sabe qué darles. Ajá, sí, sí. Ahí sí que solo con el médico y la sacamos, usted, con el médico y nada, usted, al fin de tanto, pues, este, cabalito, a los cinco días, pues, de que ella, este, ya nací, nació, ¿verdad? Y así empezó, pero ella cuando nació, nació así, bien, bien así, alentadita, pues, no se, no se miraba que estaba enferma. Ya. Pero, como, este, cuando me compuse fue en el hospital, y ahí el siguiente día me dieron de alta, me vine para la casa, ¿verdad? Y a los tres días se me enfermó en la casa. Ajá, y así, pero ella venía bien sanita, no sé. A ver qué pasó. Ajá, empezó a llorar y a llorar y al final, pues, de tanto andar con médicos y médicos, al final, me dijeron, ¿verdad?, que regresara otra vez al hospital y donde había salido yo. Regresé cabalito a los seis días, regresé ahí, ¿verdad?, y ahí me tuvieron, me tuvieron a la niña internada, pues, estuvo la niña ahí, este, un día y una noche, el siguiente día por la mañana me falleció. Ajá. Sí, lamentable. Sí, me falleció. Entonces, pues, ya que este día acompañamos a Ingrid a ponerle unas velitas, aunque sea, porque ya se, son recuerdos que, eh, que nunca se olvidan. Que nunca se olvidan. Nunca, y sí, que pasan años y años y uno queda marcado para siempre, tío. Es algo que lo marca uno para siempre y es algo muy, muy difícil, ¿verdad?, pero ahí seguimos echándole ganas, pues. Sí, paciencia, Ingrid. Gracias, gracias por haberme acompañado. Sí, ahorita lo que me queda es luchar, ¿verdad?, por mis dos angelitos también que tengo a la casita, yo sé que primeramente Dios, Diosito, nos va a prestar esa vida, ¿verdad?, para, para verlas crecer y, pues, que sean felices, pues. Sí, así va a ser. Bueno, todos quedamos con este video acá y nos vemos.